Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 100.2 por alguna extraña razón en el cual vamos a ver aún más de la pelea del chico emperador contra Phoenix Man curiosamente Phoenix Man sigue vivo y a pesar de eso el niño emperador logra quitarle el traje a Phoenix Man y también hay que mencionar algo interesantísimo no se menciona por ningún lado, lo leí como cuatro veces para asegurarme Phoenix Man nunca se asegura de darle una vida nueva a Gate of the Wind y a Hellfire Flame por tal motivo no entiendo cómo es que están vivos y con su conciencia al 100% también nunca había esperado esta clase de censura en One Punch Man pero bueno, una cosa a la vez primeramente vamos a ver que el chico emperador se da cuenta de que a pesar de que el traje está en un 96% de daño ya no queda tiempo, ya dejó de funcionar ese traje gigantesco, para siempre ahora, él está reflexionando, dice híjole, de verdad, menosprecié mucho la fuerza de los monstruos tengo que hacer nuevos cálculos pero en eso, como si de Dios se hablara ¡Vaca Phoenix Man! desde lo alto de esa tragaluz que se acaba de hacer gracias al rayo de borros que lanzó el chico emperador él desciende de entre las nubes y le dice al parecer fallaste pero no te voy a decir de que salí les vemos como parte de la cara y parte del cuerpo, pierna y torso están desfigurados ¿se acuerdan que traía una especie como de kill a kill un ojo por aquí? ok, ya lo tiene alrededor de más partes del cuerpo que son las partes como que no se regeneraron bien él le dice ahora que soy prácticamente un dios voy a asesinarte pero él dice ah, bueno igual y no voy a hacer nada porque todos sus ataques no han podido llegar a mi consola de de ataque o sea, al final de cuentas él tiene como que un pequeño centro de mando dentro de del gran brave y dice aquí nunca has podido tocarme él le dice bueno voy a ser como un pájaro carpintero haré un pequeñísimo agujero y de ahí succionaré todos tus órganos por completo pero esta era trampa porque el chico emperador era lo que quería este se lanzó directamente hacia él y él abre lo que es el pecho del little brave bueno, digo del gran brave y deja que él se estampe en el centro de comando y quede atrapado pero lo que él no esperaba es de que a pesar de que ese centro de comando era muy fuerte estoy seguro de que aplica la misma ideología de las cárceles las cárceles tienen un problema la cárcel está diseñada para que no puedas salir pero no está diseñada para que no puedas entrar aquí sería el concepto al revés este centro de comando lo quería utilizar como una presión porque era indestructible por fuera el problema es que la destruyó desde dentro desde donde me imagino perdón que lo que es el plating de todo este centro de comando es menor por eso es de que lo describió tan fácil pero aún así era parte del plan del chico emperador porque da la casualidad de que justo en ese preciso momento en el cual él entró a la boca del gran brave un pequeño insecto en forma de araña mecánica obviamente se introdujo dentro del traje de phoenix man y la mejor manera de explicar esto es si han visto la momia hay unos escarabajos que se meten debajo de la piel y empiezan a comerte lentamente bueno lentamente es una frase un poco interesante porque si me acuerdo en la momia decían estos insectos van a devorar tu carne lentamente y luego cuando los veíamos en acción no eran ni dos segundos y una un enjambre de estos lo dejaban el esqueleto por completo lentamente como estaba desesperado lo estaba comiendo por dentro bueno más que comer sería comezón porque él le estaba dando este cosquillas cuando le estaba haciendo cosquillas esta araña ya no sabía qué hacer y el término arrancándose el traje y dice el chico emperador jaja lo supuse desde un principio ahora que estás en ese estado tú mismo te pudiste haber quitado el traje pero me aseguré de que no lo vuelvas a utilizar lo primero que hace es sacar todas sus herramientas toma las dos piernas de phoenix man y eso es algo que me dolió horrible cuando lo vi y luego saca sus rompejoyas y todo el mundo sabe lo que son las rompejoyas así que toma las piernas de phoenix man abre las piernas y luego solamente digamos de que phoenix man ya habla como una señorita después de eso lo descuartizo por completo el traje ya no va a poder revivir porque sin el traje ya obtiene los poderes y pasamos a lo siguiente que es el chico emperador hablando con waganma y él le dice bueno aún así termine esto vamos a sacarte de aquí pero se me había olvidado preguntarte había algún otro humano capturado contigo y waganma piensa en tareo y dice no estaba solo ese es un como te atreves a hacerle eso a tareo y más sabiendo que es el compañero ideal de garo bueno a pesar de que ya odiamos aún más a waganma pasamos a una cena con saitama el cual dice diablos a un terremoto y primeramente una inundación que está pasando aquí se topa con hellfire flame y jail of the wind los cuales en cuanto lo ven lo atacan acaba de mencionar que están desnudos y vivos no eso nunca lo explicaron porque están vivos los poderes de phoenix man dijeron que podían revivir a las personas si pero dijo que les daba una vida diferente algo así como una especie de zombie pero ellos no son zombies no sé si ahí fue un error de escritor o algo pero están completamente vivos y van a seguir apareciendo atacan a saitama saitama ni siquiera se inmuta hace dos movimientos y se los quita de encima y aquí viene una censura que no esperaba que era la que les mencionaba no sé no sé si hable bien de hellfire flame y jail of the wind o si hable muy mal de ellos porque una gota de agua fue capaz de cubrir sus partes ahora eso lo podemos ver como que ok fue una gota de agua muy grande o es una gota de agua me dan pena entonces hay que se los dejo de tarea después de esto ellos le dicen tenemos a alguien a quien matar te dejaremos a ti basura y se desaparece obviamente van detrás de flash y flash pero ya les ganó una vez dudo que se topen con él esperemos que nos pongan algún otro héroe de clase S porque ya de plano ya quieren ver a otro clase S ya no quieren ver al chico emperador nunca fue a mis preferidos y siento que se esforzaron mucho en que pudiera ganarle a Phoenix Man cuando cualquier otro de clase S pudo haber hecho un mejor papel y bueno pues eso es todo recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego